El gobierno se prepara para presentar al Congreso de la República una ley de financiamiento que va a subsanar el déficit de 14 billones de pesos que tiene el Presupuesto General de la Nación aprobado por el Congreso. Algunos sectores denuncian que esta medida podría afectar el bolsillo de los colombianos con más impuestos. El presupuesto para la vigencia fiscal 2019 aprobado por el Congreso es de 258.9 billones de pesos, pero esa cifra aún no está garantizada en su totalidad. Para buscar lo que falta, esta semana podría llegar al Congreso una ley de financiamiento. Es una reforma tributaria que debe conseguir la plata que tiene el presupuesto desfinanciado. Se habla de una suma del orden de 14 billones de pesos. Dinero que en concepto de varios parlamentarios afectará el bolsillo de los sectores más pobres. Lo que se prevé es que viene un apretón fuerte en muchos sectores, no solamente impositivos, sino también a nivel del mismo Estado para reducir el gasto fiscal. La tabla de los nuevos tributos que tendrán que pagar los colombianos aún no está definida, pero fue analizada por el ministro de Hacienda con las comisiones económicas del Congreso. Pero los últimos que deben asumir esos recursos en Colombia son los estratos 1, 2 y 3. El liberalismo se opone rotundamente a grabar la canasta con IVA. La senadora María del Rosario Guerra, ponente de la ley de presupuesto, explica que esos dineros garantizarán la ejecución de iniciativas sociales. Aumentar los recursos para el adulto mayor, lo de la rienda social, aumentar también los recursos para la alimentación escolar, para vías terciarias. La ley de financiamiento podría llegar al Congreso de la República la próxima semana y se espera un fuerte debate por los cambios que podría traer en impuestos como el IVA.